Visita no deseada en la casa de mi mamá. Y bueno, como de costumbre, sin ninguna duda, menores. Gracias a Dios creo que no le robaron nada. Ella está de vacaciones, no sabe. Le hicieron un desastre, le revolvieron todo, le sacaron todo. Buscaban plata, lo que me dice la policía, que era plata lo que buscaba. Ella había cobrado, pero menos mal que se había ido con la plata. Creo, porque yo no le dije nada todavía hasta que no venga. Le ordené la casa. Pero bueno, le dieron de comer a las dos perras que ella tiene para poder entrar. Entraron por una puerta de la cocina y salieron por la ventana de la habitación de mi mamá que da la calle. O sea que te indigna porque violan tu intimidad, porque desparramaron fotos, leyeron cosas, saben quiénes somos los hijos, saben todo. Y eso es un dolor grande porque te violan tu intimidad. Es una cosa horrible y bueno, yo creo que me parece que esto hay que empezar a tomar cartas en el asunto y la gente comprometerse más. Ese barrio son todas señoras, casi todas señoras grandes y algunas que viven solas. Él está observando. Y yo creo que sí porque eso fue alrededor creo que de las 10 de la noche y yo estuve a las 9 en la casa de mi mamá. Creo que fue el viernes, según un vecino que escuchó algo, creo que fue ahí. Y bueno, yo lo que le digo a la gente es que se tiene que comprometer más. Cuando vea algo raro o escucha un ruido, que por favor llave al 101, que es gratis. Y no se tiene que dar a conocer. Que la policía pase. Me parece que tenemos que colaborar con la policía porque si son menores sabemos que no pueden hacer mucho, pero entre nosotros cuidarnos. Gracias.